Saludos a mi viejones, esto dice tome nota de parte con mamá Está ahí, ahí para la página del músico de rancho para que le dé like Más o menos dice así Más o menos dice así Más o menos dice así Por ahí anda, muy alegre cuando agarra la parranda Un trago a la roca de un whisky bueno Con el norteño ya sea con guitarra Su presencia se siente el ambiente un tanto pesado No se dejen llevar por las apariencias, no quieran verlo endiablado Una escuadra, la que protege su vida de la muerte Enseñado bien pagado con el dedaldo, banderas con mi lado Amistad eres, en estos tiempos le dan queda muy poca Inteligencia que yo por la experiencia, se ha escuchado mentar como el viento roca Por ahí anda, muy alegre cuando agarra la parranda Un trago a la roca de un whisky bueno Por ahí anda, muy alegre cuando agarra la parranda Un trago a la roca de un whisky bueno